Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Estamos en constante cambio y crecimiento. Es normal que te cuestiones hoy lo que antes era tu verdad más grande, tu verdad absoluta. Bienvenido a tu programa Evolución Constante con tu amiga y servidora Viri Vargas. ¡Gelos, gelos! Familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este subprograma Evolución Constante. Agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tiene al aire. Por supuesto, usted, el favor de su atención. Mi nombre es Viri Vargas y es un placer estar aquí con todos ustedes. Familia bonita, recordemos que los cambios se van a dar sí o sí. Y los cambios generan dolor, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no. Es decisión de nosotros si tomamos el aprendizaje, si nos convertimos en personas resilientes o simplemente nos quejamos y sufrimos a lo absurdo. El día de hoy, familia bonita, tengo un invitado que, bueno, usted ya conoce. Yo tengo el gusto, el placer, el honor de tenerlo aquí a mi lado. Él es el tornillo mayor, es mejor conocido como el tornillo mayor. Para los cuates es el maestro Bruno y para otros simplemente es Bruno Navarro. Y para mí, pues, ahí luego le platico que es muy íntimo. Bienvenido, mi tornillo mayor, mi Bruno precioso, ¿cómo estamos? Cansado. Cansado por feliz. Muy cansado, han sido semanas complicadas. Cansado. ¿Cansado? Sí, no, mucho cansado. Sí, contento de estar aquí. Sí, es un tema que me entusiasma hablar. ¿Por qué? Porque siempre me gusta como romper los paradigmas. Sí. ¿No? Como que se te agarra bien, ¿verdad? Sí, así como... Y lo digo en el sentido de que una persona que de repente se replantea lo que piensa, dices qué chingón por esa persona, no por uno. Sí, claro, por supuesto. O sea, qué chingón por esa persona que llega un momento en el que dice, híjole, sí estaré haciendo bien, estaré haciendo lo adecuado, bla, ¿no? Lograr que una persona llegue a ese cambio, pues, es algo muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque es muy difícil que lleguemos a ese tipo de cambios, ¿no? ¿No hemos dicho el tema? Sí, por eso. Creo que es importante. Y el día de hoy, o sea, y el día de hoy es una de las cosas que nos ayudan a modificar nuestras formas de pensar, son las benditas diferencias. Ah, chulada, las benditas diferencias. Por ahí dicen que polos opuestos se atraen. ¿Será? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Vaya usted a saber, ¿verdad? Lo platicamos. Ok. Sí, y fíjate que esto de las benditas diferencias, mencionas muy bien esto de los polos que se atraen. Ajá. Viéndolo, vamos desde casos muy prácticos, como lo es una relación de pareja. Ajá. Muchas veces se nos ha metido la idea de que tenemos que buscar una persona que sea como nosotros. Ajá. Que comparta sus mismos gustos, sus mismas aficiones, que los dos sean fans de la misma música, que les gusten las mismas películas. Ajá. Y de repente como que vamos por la vida buscando como esa idea del necesito que haya uno o una como yo. Alguien que piense como yo. Y resulta ser que pues alguien que piense como yo está muy difícil, ¿no? Se pueden compartir gustos, se pueden compartir aficiones, pero que tenga un pensamiento igual al mío está muy difícil. Y de repente vamos por la vida creyendo que las personas van a pensar de la misma manera en la que yo pienso, ya no solamente en pareja, ¿no? Los hijos, los amigos, los compañeros del trabajo. Y de repente nos topamos con pared cuando nos damos cuenta de que, como efectivamente decían las abuelas, cada cabeza es un mundo. Totalmente. Y cada cabeza es un mundo, no nada más así como por decirlo. Cada persona tiene una construcción de su realidad. Fíjate que ahorita que estabas mencionando antes de lo de las abuelas, ya sé que te choca, pero a mí me encanta. Diría el preciosísimo Ricardo Arjona. ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Exacto. Si fuésemos iguales, qué apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Y eso es a lo que voy. O sea, imagínate que de repente te comienzas a relacionar con personas, más allá de una pareja, cualquier tipo de relación interpersonal. Y que de repente, ah, oye, fíjate, es que vi tal, pero yo también ya la vi. Ajá. ¿Y te gustó? ¿Sí? Ajá. ¿Y vas a ver la secuela? ¿Sí? O sea, de repente es como de, ok, buscamos tanto, tanto, tanto a la persona que piensa igual que nosotros, que cuando estamos con una persona que tiene ciertas aficiones o gustos similares a nosotros, de repente llega a ser como tedioso. Fíjate, yo creo que es cuestión de gustos, porque también tiene lo suyo el estar platicando y el estar, no precisamente de acuerdo, pero pueden gustar de las mismas cosas. O sea, pero es como de, ah, ok, tenemos veinticinco años hablando de lo magnífico que fue el Imperio Romano. Ajá. Y ya. O sea, es como de, de repente es como de, a veces nos centramos tanto en lo que nos hace iguales que terminamos como convirtiéndonos en esferas unidimensionales, ¿no? Ok. O sea, ah, sí, es que esto está padre y esto nos gusta y es lo que nos va a vincular y lo que nos va a unir como personas, ¿no? Pero creo yo, así como rompiendo estas situaciones, creo yo y soy un ferviente seguidor de la idea de que lo que realmente nos hace evolucionar es la diferencia. Totalmente, totalmente. O sea, porque a veces decimos, ok, nos movemos mucho en el mundo de la tanatología, ¿no? Y creemos que estar todo el tiempo con lo tanatológico y los mismos autores y las mismas pláticas como que nos expanden, ¿no? Pero vuelvo al punto, a final de cuentas estamos como en el mismo núcleo y salir de ahí es diferente, ¿no? Sí. Y de repente es, es sumamente enriquecedor cuando llega una persona y hace una disrupción a eso que creemos. Y, y sobre todo que llega, como comentas, con cosas nuevas, porque como bien comentas, repito, ya los mismos autores, ya los mismos ejercicios, ya las mismas frases, las mismas canciones. Una de dos, o nos dedicamos a ser creadores de contenido nuevo, inédito, o definitivamente buscamos algo nuevo que compartir. Y ahí es donde viene, ¿no? Y eso no significa familia. Mira, todo lo bonito, digo, todo lo nuevo no es precisamente bonito para todos. Incluso puede ser muy incómodo para muchos. Y ese es como el punto, ¿no? Regularmente lo que es diferente y me incomoda es lo que me hace cambiar. Claro. Y me voy a la parte de la filosofía, ¿no? Por ahí se menciona de Sócrates que una de sus grandes cualidades por las cuales lograba hacer pensar a otros seres humanos, pues era como esta ironía de hacer que fuera en contra de lo que pensabas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, si alguien decía, no, pues es que la belleza es todo aquello que representa o que trata de simular a la naturaleza, o sea, no necesariamente significa que Sócrates creía que no era así. Pero era bien interesante poner a la persona en esa disyuntiva de decir, ¿sí será cierto eso que estás mencionando? Así es. O sea, cuando llegamos a ese punto. ¿Qué tan seguro estás de eso que estás haciendo? O sea, o por ejemplo, se da mucho en diferentes nichos profesionales, ¿no? Por ejemplo, o sea, de la abogacía se habla de ciertos autores. Y terminan creyendo que esos autores son como la panacea, que son como los chidos. Hasta que llega alguien y dice, oye, y a lo mejor eso que está planteando fulano, pues te presento la idea opuesta. Y de repente te quedas así como de un momento, ¿no? Como el boqui un momento. O sea, y de repente es como de, es verdad. Claro, o sea, si yo tengo 25 años creyendo que ese autor es el chido. O sea, y me voy a la parte de la creencia. O sea, ya una creencia bien profunda. Y decir, no, si fulano de tal es el chido, yo mismo me estoy limitando porque estoy diciendo que los demás no son los chidos. Exacto, tenemos que tener esta apertura. Y ojo, no significa que esta persona que yo creo que es el chido, no lo sea. O sea, puede haber más de un chido, ¿no? Si lo vemos así. Agradecemos ese chido. Por ejemplo, hubo un tiempo, hablando de esto de la tanatología, hubo un tiempo en donde se dijo que los conocimientos, en especial las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Rosa, eran como muy arcaicas ya, ¿no? Sin embargo, recordemos que gracias a ellas, pues, se derivan o se estudian o se sacan las nuevas. Como en su tiempo, papá Freud también decían que, pues, bueno, él ya no y el psicoanálisis y bla, bla, bla. Pero no podemos olvidar que fue de los primeros. O sea, de ahí se saca mucho. Y es como restarle. No es que le saques la lengua al anterior. No es que le saques la lengua al que fue chido para ti. Sino el que le dé su reconocimiento y te permitas con apertura escuchar, leer, conocer a los nuevos. Sin quitarle su lugar, su trono, ¿no? Sí, y a lo mejor sí se puede mantener una idea como así como de, no, esta es mi idea dominante, ¿no? Porque todos, a final de cuentas, tenemos un sistema de creencias. Yo vengo de Diosito. Exacto, ¿no? O sea, ahorita la platicamos esa. Y la de por ti también está interesante platicar en algún momento. ¿Es en serio? No, aquí no. O sea, híjole, no, no puede ser, no puede ser. Por cierto, saludos al preciosísimo Horacio y a toda la gente bonita. Saludos. Sí, de Matrimonios en la Barca. Qué chulada, de verdad. La pasamos increíble el lunes. Qué rico, qué rico, de verdad. En donde, como de costumbre, ahí Bruno me balconea, ¿verdad? Pero hoy no sé. Hoy no lo harás. Hoy no sé. Ay, qué caramba. Bueno. Bueno, a lo mejor sí. No sé, ya veremos el giro, ¿no? Bueno, sí se da la oportunidad. Lo podemos contar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, o sea, mencionaba, es muy difícil que aquella idea que yo digo, este es mi centro, este es mi núcleo de pensamiento. ¿Por qué no tumbarlo? O sea, realmente es ahí cuando dices, ok, sí está bien. Porque una cosa es tener el valor y la humildad de decir, ah, ok, acepto lo que dice el otro, pero ir a un nivel más allá. Es decir, sí es cierto. O sea, yo estoy cerrado y estoy sesgado a ciertas ideas y no he permitido que se expanda esto. Entonces, sí se vale. O sea, yo creo, ¿sabes? Que soy muy disruptivo en ese sentido y que por eso de repente se le cierran a uno muchas puertas, ¿no? Porque romper el status quo es peligroso. Es peligroso. Es que no a todos les gustan. Es peligroso, claro. O sea. Sí, le sacas roncha. Sí, porque es así como de, no, espérate, es que no vienes a decir cosas nuevas porque luego ya no voy a saber cómo o contraargumentarte o contradecir o no voy a saber cómo guiar. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Siempre buscamos que mi idea base sea la chida. Y hay personas, lo digo con mucho respeto, de verdad, hay muchas personas que tienen una teoría y la conocen al derecho y al revés, al derecho y al revés, pero a la hora que les cambias un poquito esa teoría, poquito nada más, se salen de esa zona de confort y entonces ya se quedan sin nada. Y de la zona de confort y de esa cosa que a lo mejor o de esa emoción que no debería pasar de ahí, viene la agresión. Ah, sí, claro. Bueno, recordemos por el miedo, ¿no? Sí, porque me tengo que proteger. Es mi mecanismo de defensa, ¿no? Así es, y pues como los animalitos ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y de repente es así como de, no, no crean lo que dice fulano, no, no escuchen lo que dice sultano, no, no es verdad lo que nos plantea, no, o sea, o de repente viene como el desprecio, ¿no? O el desprestigio. Sí, o simplemente le dan crán a la lacrán. O decir así, ah, sí, este, déjalo, es que él piensa diferente, como si el pensar diferente fuera una ofensa, ¿no? Como si el pensar diferente fuera una cosa que te va. Te denigrara, ajá, ¿no? Cuando es como de, sí, efectivamente, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Vámonos a los ejemplos de qué es lo que pasa cuando un grupo de personas coinciden en los pensamientos. Claro. Sí, ahí tenemos la fundación de las religiones, ahí tenemos la fundación de los partidos políticos, ahí tenemos la fundación de sistemas de gobierno, que si lo vemos desde la objetividad de estas tres estructuras, pues realmente nos han traído como más cosas negativas que positivas en la historia de la humanidad. Totalmente. O sea, y no lo digo como desde la, si lo hagas de mí, si están de acuerdo, qué bueno, y si no, también. Entonces, viene con esta parte de decir, de repente llega una persona que tiene como esa idea base, la presenta, y los demás se comprometen en creerlo, ¿no? Y en no dudarlo o el ni siquiera atreverse a cuestionarlo, ahí es cuando, pum, ya se convierte en una estructura rígida. Y de repente tienes ideas, pensamientos, tradiciones, costumbres que tienen cientos, miles de años y que no permiten la flexibilidad. Y que no permiten que las personas, a menos de que haya un castigo o que sean exiliadas incluso, logren cambiar esta idea del pensamiento, ¿no? Logren decir, no, espérate, es que yo pienso diferente, ¿no? Yo creo, no sé, aquí sí sería como que me sacaras de una duda, porque no sé si sea un golpe de suerte, pero en su mayoría, cuando piensas diferente, cuando haces cosas diferentes, cuando vienes a mostrar como una nueva versión, una nueva cara, algo nuevo, normalmente te dan crán al alacrán. O sea, no te lo permiten. Pero hay personas, hay seres. Pensemos, por ejemplo, en una Selena Quintanilla. Las mujeres no estaban bien vistas en ese género. Pero llega una persona y lo rompe y entonces abre puertas, ¿no? Y así como ella, pues otras muchas personas, ¿no? Pero este como ejemplo, ¿de qué dependerá? Del ángel de la persona, será un golpe de suerte. Porque la mayoría, pensemos en un colosio, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio venía con buenas ideas, o al menos eso se creía, y le dieron crán al alacrán. O sea, fue como de no entras, no pasas. Pero hay personas que de una o de otra forma sí se meten y les dan esta oportunidad y vienen y cambian el mundo y dices, gracias Dios que existió esta persona. Pero ¿de qué cree Bruno que dependa? Fíjate que, así como decir un cambio radical, yo creo que tenemos cientos de años que no llega una persona que hace un cambio así de radical. Ok. Bueno, depende de la cosa que estemos hablando. Sí, pero por ejemplo, mencionas una Selena. Ajá. No vino a revolucionar nada. Las mujeres no entraban. Sí, sí, sí lo había, pero no tenía como esa proyección. No, quien les abre la puerta es precisamente Selena, y luego viene una Ana Bárbara, y luego viene una Alicia Villarreal, y entonces ahora sí ya tienen abierto, ¿no? O sea, pero sí tuvo que sufrirle mucho ella para que pudieran abrir. Sí, pero vaya, o sea, no encontró el hilo negro. O sea, no es como un cambio en los paradigmas musicales y demás, no porque la música, la música Tex-Mex ya existía, ha seguido existiendo y demás. No tuvo esa proyección. No, no era la música, era el género, el género masculino-femenino, y en este caso le dio esta apertura a lo femenino, porque no estaba. Pero a final de cuentas, ella tuvo que jugar, o sea, el que quiere llegar a eso, muchas veces tiene que doblar las manos en ciertas cosas. No, de antemano. O sea, porque ahí es como la idea. Tienes que aguantar muchas cosas. Y la idea de decir, o sea, sí, o sea, yo quiero, muy ahorita con las ideologías de género y demás, ¿no? Sí, pero yo quiero empoderar que la mujer sea reconocida, pero salgo en ropa chiquita, ¿sí? Sí, entonces de repente es como de, o sea, uno tiene, aunque tengo esta idea disruptiva, si quiere tomarse en cuenta, tiene que entrarle al juego. Es como un dar y dar, ganar, ganar. Sí, pero. Tú me tomas un poquito de mis ideas y tú. Exacto, o sea, yo quiero entrar al juego, pero los juegos tienen reglas. Ajá. Entonces, te permitimos entrar al juego, vas a entrar de manera diferente, pero tienes que seguir las reglas, ¿no? Entonces, de repente como que personas que hagan estos cambios así radicales de que rompan ese de, no, son reglas nuevas y demás que logren esa disrupción, sí son muy pocos en la historia de la humanidad. ¿A quién podrías mencionar? Miguel Ángel. Ajá. O sea, un Miguel Ángel, una persona completamente disruptiva. Muchos creen que Da Vinci. Ok. Pero no, Da Vinci siempre siguió el status quo que el catolicismo le mencionaba. Más le valía a pesar de sus condiciones. Y Da Vinci, no. Perdón, Miguel, Dios mío, perdóname. Miguel Ángel, no. O sea. De aquí nos habla, no nos dieron cuenta. Así, y ahorita en el cielo, Miguel Ángel, no te vas a ir al infierno, pero bueno. O sea, y al final de cuentas, Miguel Ángel, no, Miguel Ángel rompió todo esto. Ok. Sí, Aristóteles lo logró hacer. Vaya, Pink Floyd lo logró hacer en ese tipo de romper las estructuras, ¿no? Pero volvemos al punto. Estuvieron un precio a pagar. Sí, claro. O sea, por ejemplo, está Miguel Ángel. Ajá. Pero Miguel Ángel no es tan grande como Da Vinci. Ajá, ajá. Sí, está Pink Floyd, pero Pink Floyd no es tan grande como The Beatles, ¿no? Totalmente. O sea, está Aristóteles, ¿no? O sea, Don Roger. O sea, está Aristóteles, ¿no? Pero al final de cuentas, todos terminamos regresando a Sócrates. Entonces, de repente es como decir, esta persona que rompe la estructura es reconocida, pero siempre va a haber un más que. No, de antemano, y rompas estructuras o no, siempre hay un más que. Y tiene como esta persona, tiene como la capacidad de decir, yo voy a trabajar, aunque se me considere, y lo digo muy entre comillas, como el segundo. Ok. O sea, porque también viene esa parte de decir, yo sé que con mi pensamiento disruptivo no voy a cambiar la forma en la que gira el mundo. Ajá. O sea, simplemente es llegar a decir, y creo que esta es como una parte importantísima para nuestro desarrollo emocional, intelectual, lo que sea, el decir, yo no sigo lo que los demás siguen. Yo no estoy de acuerdo con lo que los demás lo hacen. Yo no actúo de la misma manera, yo no pienso de la misma manera, porque me he construido. Ajá. A final de cuentas, hay una imagen que es padrísima en donde está una persona que arma su silueta con rompecabezas. Ajá. Con piezas de rompecabezas, porque esa es nuestra chamba en la vida, estarnos armando constantemente. Con piezas nuestras, porque de repente es muy sencillo el agarrar piezas que ya están hechas y meterlas a mi silueta. Entonces, las personas que realmente se atreven a ser como estos contestatarios, como estas personas que marcan una diferencia hacia la estructura, Ajá. Son las personas que sí tienen como que sacrificar mucho. Ajá. No hablo de mártires solamente, no hablo de mártires solamente, pero sí son personas que terminan, lo vemos en la historia, que terminan como dando más, sacrificando más, ¿no? Como exponiéndose más, si lo quieres ver así. Ajá. Entonces, viene como esta parte del sí, sé que soy diferente y me atengo a las consecuencias. ¿Por qué? Porque es remar contracorriente. Y justamente me llevas a una pregunta. Estas personas de antemano saben, como bien comentas, que no van a ser bienvenidas en todos lados, que van a sacar roncha, y hay muchas personas que lo disfrutan. Sí. El sacar roncha es como de, ya llegué, este, como el de la… Ya llegó su papá, hijo de su puta madre. Sí, como ese señor. Saben que van a llegar y que van a romper plaza, ¿no? Entonces, y no les afecta al contrario. Aquí la pregunta es, ¿saben, como bien comentas, que a lo mejor no van a ser precisamente el número uno y que además van a sacar roncha? ¿Será porque les encanta el cortisol, les disfrutan de este sacar roncha, o porque realmente tienen esta idea de, pues, hasta donde llegue, y si llego al número tres, al número cinco, no importa, pero yo tengo mi ideología bien dada, o es una combinación de ambas? Sí, fíjate, yo creo que una persona que realmente tiene una ideología bien planteada, o sea, una persona que una ya se estudió, porque de ahí parte, yo ya me estudié, yo ya sé lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero, lo que deseo, exacto, o sea, yo ya sé que esto sí lo puedo hacer, yo ya sé que esto no, ya me estudié, ya me conocí, y sobre todo tomo la decisión de no traicionarme. Porque si de repente llegan ciertos pensamientos, ideologías, costumbres, que van en contra de lo que realmente quiero, de lo que realmente soy, ahí se acabó. Y ahí no estás ya en este punto, en donde ya te vuelves estas personas cerradas, en donde no, es lo que yo pienso, no, ya no tengo esta apertura para escuchar, porque yo tengo la verdad absoluta, al menos para mí, o sea. O sea, vuelvo al ejemplo, el rompecabezas. Ajá. O sea, porque el que llega a esa evolución, hablando de evolución, sí, al que llega a esa evolución, es el que constantemente está viendo las piezas y las está cambiando. Entonces, sí tiene esta apertura, y de buena es la primera, sí las puede cambiar. Pero hay una estructura que dices, la personalidad, ¿cómo sería la personalidad de una persona de ese tipo? Ajá. Una persona que acepta las cosas, no cambia lo que está muy en su interior, no se traiciona. Ajá. Vuelvo al punto, creo que lo fundamental es no traicionarte. Ajá. Y cuando llegas a un momento en el que. ¿En qué momento te traicionarías? Cuando empiezas a hacer cosas que no te gustan. Ok. Y todo ese tiempo te estás traicionando. Es que, fíjate. A ver. Vamos a suponer. Es muy interesante esto. Vamos a suponer. Vamos a suponer que Miguel Ángel. Ajá. Hubiera hecho lo que el Papa le decía. Ajá. Nos hubiera pintado dos, tres cosas muy bonitas y la chingada y eso, pero pues él hubiera vivido así con el chingada madre, es que otra vez, o sea, sí, pues ya, ya estamos al nivel de Da Vinci la chingada, ¿no? Ajá. Pero pues no, o sea, lo que hacía Miguel Ángel. ¿Y qué pasa si hubiera hecho las dos? O sea, sí hace lo que el Papa le dice y además hace lo que a él le gusta. Es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque va en contra de, porque por ejemplo. A ver. El Papa, cabeza del catolicismo, no clase de historia, el Papa, cabeza del catolicismo, es como que Jesús es el chido. Ajá. Y Miguel Ángel era de, no, Jesús no es el chido, la chida es María. Ajá. O sea, ahí se contradice para empezar todo el planteamiento y toda la estructura. Ajá. Entonces, cuando el Papa le dice, ah, es que tienes que hacer el Antiguo Testamento y eso, le dice Miguel Ángel, es que yo no soy pintor, yo soy escultor. Escultor. Le dice el Papa, ¿quieres chambear? Va. Pero a final de cuentas, lo que hace Miguel Ángel es hacerlo como él, él lo quiere hacer, ¿no? Hay datos de que, por ejemplo, cuando pintó a Diosito que estaba desnudo y que el Papa le dijo, no, mami, o sea, ¿cómo que Diosito está encuerado, güey? Y tuvo que hacer eso. Pero a final de cuentas, la parte simbólica de la Capilla Sixtina y del frente de la Capilla Sixtina, del techo y del frente de la Capilla Sixtina, los símbolos son tal cual la ideología de Miguel Ángel. O sea, no está cambiando su forma de pensamiento. O sea, si se... Sin embargo, entra en lo que le piden. Exacto. Ah, ok, ¿quieres? Lo voy a hacer a mi manera, o sea. Ajá. Ahora, si le hubieran dicho a Miguel Ángel, oye, deja de hacer arte plástica y haz un ensayo, ahí sí se hubiera traicionado. Sí, no le gusta. O sea, si hubiera dicho, exacto, o sea, si hubiera dicho, no, pero es que yo soy artista plástico, soy escultor, soy lo que sea. No, 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 no. Vas a escribir un ensayo sobre cómo ves tú la idea del Génesis, ¿no? Del Antiguo Testamento. Si ahí Miguel Ángel hubiera dicho, pues sí, cierto, ¿no? O sea, por quedar bien con el Papa, porque le iban a pagar, por lo que haya sido. Hubiera dicho, pues sí, voy a hacer lo que el Papa o los otros me dicen que haga. Ahí se hubiera traicionado. Ok. Pero al final de cuentas, él dice, yo soy un artista chingón, porque hay que darnos cuenta que con Miguel Ángel empieza esta idea del artista que se autorreconoce, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, y él dijo, yo soy un artista chingón, me piden que haga una pintura, pero pues yo las voy a hacer como si fueran esculturas, yo lo voy a hacer, yo voy a inventar la manera para que se vea súper chingón, porque, o sea, se inventó sus andamios y todo el rollo para que se viera de cierta manera, yo voy a hacer los cálculos, bla, bla, bla. O sea, hizo a lo mejor un trabajo, pero a su manera, no se traicionó. O sea, y al final de cuentas, pues dentro de los historiadores mencionan que Miguel Ángel dice, o sea, valió la pena que te hayas quedado casi ciego, que hayas tenido dolores de espalda, lo que te resta de vida, que te hayas caído tres veces de la cúpula de la capilla sextina, de que casi te quedaste ciego, y Miguel Ángel era así como de, sí, porque incluso años después, cuando lo ponen a pintar el frente de la capilla sextina, él mismo se representa como un cuerpo donde solamente es piel. Ok. O sea, porque dice, ah, no, espérate, es que yo no me quería sentir así en el infierno, o sea, yo mejor me quiero estar aquí en la gloria, a tal grado que cuando el papa presenta la piedad y dice que es de Rafael Sancio, se mete Miguel Ángel en la noche y le talla en la cinta que trae, esta obra pertenece a Miguel Ángel y le pone la fecha. O sea, no se traiciona a él, o sea, si yo me reconozco que yo soy el mejor artista de la época, y yo voy a demostrar que soy el mejor artista de la época. Oye, pero que te están diciendo que está más chido que hagas el ensayo, que te va a dar más proyección, más fama, lo que sea, no, yo soy artista. Fíjate que hay personas, aunque les cueste creer, de repente algunas personas, hay personas que no chambean por aplauso, no chambeamos por fama, no chambeamos por reconocimiento, es realmente por pasión. O sea, realmente te apasiona, lo haces, te gusta, y si hay gente a la que le gusta, gloria a Dios, qué maravilla, ¿no? No precisamente tienes que estar, porque hay muchas personas que pueden decir, no, bueno, te estoy abriendo un espacio, y aunque no te pague, ya date por bien servido que te conozcan. Y si no me interesa que me conozcan, ¿no? La pregunta ahí sería, ¿estamos haciéndolo cómo queremos, cuándo queremos, diciendo lo que queremos? Porque al final de cuentas, por ejemplo, ¿cuándo quiero? No, pues si de repente a mí dicen, no, pues vas a tener que hacerlo tal día, tal día, tal día, sí o sí, y tú dices, no, yo tal día no quiero, no, es que tal día lo tienes que hacer, ahí tronó el, ahí tronó el pelo, ¿no? También creo que tienes que ser flexible, porque no, no, o sea, no eres, no eres, eres dueño de tu tiempo, pero no del tiempo de los demás. Sí, pero por ejemplo, imagínate que tú dices, que tú dices, yo quiero dedicarme los domingos a descansar, porque de lunes a sábado trabajo, o sea, exacto, o sea, y que de repente dices, no, yo tengo impuestos de que los domingos no voy a hacer, nada más que estar en calzones, limpiando mi casa, y si de repente en este ir y venir te dicen, ah, sí, aquí está el espacio, qué chido, que te apasiona, bla, bla, pero es en domingo, cuando empiezas, bueno, es un domingo, valió madre. Ajá, porque ya el resto de los domingos ya también ya los diste. Exacto. Cuando ese inamovible lo mueves, ya te traicionaste. Sí, sí, sí. O sea, cuando ese, yo no, yo no voy a hacer esto. Fíjate que yo no lo veo como te traicionaste, entiendo lo que comentas, yo no lo veo como que te traicionaste, entiendo como si fueses una persona flexible, porque creo que hay un ganar-ganar, puede ser que digas, bueno, este domingo lo trabajo, pero a lo mejor me descanso el viernes, ¿no? O sea, que sea como un intercambio de, y creo que ahí ya no sería un, me traiciono, porque también las personas, de manera muy personal, las personas también totalmente cuadradas, pues son las primeras que se rompen a la hora de un cambio, ¿no? Un cambio que no es previsto. Por ejemplo, en cuestión pandemia, lo vimos. Ahí, en esta flexibilidad, lo vemos en las palmeras, es una chulada, son los seres vivos más resilientes, pasa el tsunami y esta flexibilidad permite que no se rompan. En cambio, si eres una persona totalmente rígida, lo vemos últimamente aquí en Guadalajara, las preciosas lluvias que han pasado por nuestra bella Guadalajara, vemos un montón de árboles con unos troncotes, pero rotos, porque muy firmes, muy firmes, no, me traiciono, no, me traiciono, no, me traiciono, y pácatelas, ¿no? O sea, siempre va a haber una fuerza mucho más grande o mucho más fuerte, que si tú no eres flexible, te va a tronar. Entonces, creo que también es importante tener esta flexibilidad, y creo que ahí es donde entra en esta flexibilidad el poder aceptar esta bendita diferencia en el otro. Sí, claro, pero más allá de como esta idea de, bah, me lo aviento, yo creo que viene mucho esta parte de decir, de que uno tenga la certeza de decir, ¿le entro o no le entro? Ok. Porque ahí es donde también acepta uno la diferencia, ¿no? A lo mejor para la otra persona, la que te invita, es importante un evento en domingo, pues qué chido que para esa persona sea importante un evento de domingo, para mí no. Exacto, exacto, creo que ahí es el punto. O sea, realmente, creo que te tienes que preguntar mucho, ¿no? Que estoy dispuesto a ceder. Ah, es importante para mí este evento. Claro, claro, o sea, o es importante para el otro. Ándale, o sea, ¿qué tan importante es para mí? Exacto. Y a lo mejor si lo haces nada más porque es importante para otro, ahí sí te traicionas. Y esto de decir. Porque te obligas a hacer cosas. Exacto, y esto de decir, no, yo ni, o si vas a ir a tu graduación del doctorado y es en domingo, bueno, pues vale la pena, voy el domingo. Pero porque es algo importante para mí. Si tú te haces manita de puerco, pero vas. O sea, yo cambio algo para mí, porque es importante para mí. Claro. Pero si es así como que no, 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 es que mira, nosotros vamos a hacer esto, bla, 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 va a estar muy chido el otro. Y tú así como de, no, pero lo hago porque tú quieres, ya valió mal. O sea, y uno tiene que aceptar esa diferencia. Ah, yo a lo mejor como promotor, no sé, yo entiendo que hay personas que me van a apoyar tal día. Y hay otras que no. Exacto. Y no le estoy diciendo, es que tú eres un ojete, tú eres un, no te importa el trabajo, no estás comprometido con el proyecto porque no lo haces en la fecha que yo te digo. O sea, no, espérate, o sea, yo soy firme con lo mío. Una vez a lo mejor dices, va, este tema me agrada, este evento me es importante. Sí, ahí es donde entra esta flexibilidad, ¿no? Sí, 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 pero volvemos al punto, o sea, no siempre hay tsunamis. Exacto. O sea, porque si decimos, ah, pues la palmera resiste a los tsunamis, hay un tsunami de vez en cuando. Entonces, bueno, va, o sea, me muevo esta vez, insisto, algo que es importante sobre todo para mí. Ahí es donde coincide en esta parte de que te traicionas cuando haces cosas que no son importantes para ti. Sí, 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 sí. O cuando dejas cosas importantes por la importancia de otros. Y desafortunadamente muchos no tienen como esa flexibilidad de entender, ok, a lo mejor esto no es importante para X persona, no le voy a obligar a que sea importante. Es que ahí es donde entra este respeto, o sea, en estas benditas diferencias, ¿no? Vámonos con saluditos. Tenemos a Rogelio Cruz, saludos para Evolución Constante desde Zapopan, para Viri, y al Tornillo Mayor. Muchas gracias, Rogelio. Saludos. También tenemos a Susi Torres, saludos para Viri y Bruno, aquí escuchando su programa en Zapopan. Saludos a Zapopan, gracias, preciosa Susi. Besotes. Saludos. También tenemos a Fernanda Morales, saludos a ambos. Los escucho desde el comienzo del programa. Las diferencias en pareja son feas. La verdad, por ejemplo, cuando la mujer gana más que el hombre. Ok, ok, ¿qué piensas de esto? Mira, volvemos al punto. Es que en las relaciones humanas siempre tiene que haber acuerdos. Y si dentro del acuerdo era de, pues, no va a ser un problema cuánto gane, porque uno nunca sabe si de repente a alguien le va a empezar a ir bien, a alguien de repente le empieza a ir mal. O sea, a final de cuentas, yo siempre relaciono mucho como el, las relaciones en pareja como los contratos colectivos de trabajo. Ok. En un contrato colectivo de trabajo te dicen, tú vas a trabajar de tal día a tales días, de tal hora a tal hora y te vamos a pagar tanto. Le entras o no. Si tú ya firmaste que le entras, ya sabes a lo que te atienes, ¿no? ¿Para qué te estás quejando a la primer quincena de, no, se me pagan bien poquito? No, ya te dijeron, ¿cuándo te iban a pagar? Y en las relaciones de repente es lo mismo, sobre todo relaciones muy largas, en el que dices, ah, es que ya sé cómo, ya sé cuál es el contrato que voy a firmar. Si me doy cuenta de que yo estoy siendo una persona que con mi trabajo, mi esfuerzo estoy ganando más, y mi pareja no está haciendo nada por ganar más, pues ya te la sabías. Entonces, ahora, las diferencias tienen una faceta, sí pueden ser muy culeras, las diferencias, perdón, pueden ser muy malas, las diferencias pueden ser, pueden ser terribles. Ok. Pero también las diferencias pueden ser una oportunidad de encuentro. Y eso es algo importantísimo, o sea, ok, vamos a hablar, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo lo, si se puede solucionar, y cuando las cosas se pueden solucionar, va a ir. Sí, creo que ahí, digo, hay negociables y hay no negociables. En estos negociables, pues precisamente se necesita esa flexibilidad. Hay acuerdos, los acuerdos, insisto, pueden ser también negociables, y hay tus no negociables. Tus no negociables, si en tus no negociables entra el sueldo de la pareja, pues entonces sí, lo más adecuado es que no pierdas el tiempo, ¿verdad? O sea, ni se lo hagas perder a la otra persona. Entonces, valóralo, preciosa Fernanda, porque a final de cuentas, pues un gemelito va a ser muy difícil que te lo encuentres. Entonces, vamos a tener diferencias sí o sí por el hecho de que, bueno, venimos de diferentes familias, venimos de diferentes costumbres, venimos de diferentes educaciones, prácticamente, vivencias, entonces, contextos y demás. Entonces, esto va a hacer que en esta diferencia ustedes se encuentren sus similitudes y hagan, creen, pues sus nuevas reglas, sus nuevas costumbres, etcétera, ¿no? Pero hay cosas que definitivamente no son negociables para ti y no van a ser negociables para él. Entonces, ahí es donde la puerca tuerce el rabo y ahí es donde dices, mejor, ahora sí que dijo mi mamá que siempre no. Valóralo, valóralo. Esto es importante para ti y también para tu pareja. ¿Para qué? Pues para no estar nada más dejando el tiempo pasar. Muchas, muchas gracias, Fernanda. Besotes también. Tenemos a Óscar Martínez. Saludos desde el Saus para los ponentes. Les escucho en casa. Muchas gracias, Óscar. Hasta el Saus. Besotes también para todo el Saus. Medo manda saludos al Saus. Ok. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué habría de mandarle? Medo andaba por todo el Saus. Estaba ahí rodeando el gato por todo el Saus. Bien contento, ¿verdad? Era el Trocas. El Trocas. El Trocas. ¿Algún saludito en especial? Bueno, acá nos mandaron saludos. Ok. Marcela Solorio manda un corazoncito. Saludos, Marcela. Horacio Hernández López. ¡Eh! Mi buen Horacio. Aquí estamos al pendiente. Duro con ella, Bruno. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Horacio. Preciosa Adi. También, besotes. Solo puedes decir, mmm. Mira lo hay, ¿no? Lupita, ve che. Ve che. Saludos en cabina. Buenísimo tema. Muchas, muchas gracias. Besotes. Horacio Hernández dice, el roble y el bambú. El roble ante una tormenta fuerte se arranca de raíz, mientras que el bambú ante la tormenta se dobla y se dobla, pero no se rompe. Definitivamente. Muchas gracias, Horacio. Por cierto, no se pierda el programa de Horacio Hernández, Matrimonios en la Barca, chulada de programa, todos los miércoles sintoniza la mejor radio por internet, que es Guanatos FM. Ahí lo va a encontrar. De verdad, hay mucho, mucho, mucho que aprender en cuestión pareja. Y, bueno, Horacio, Horacio buenísimo para poder guiar, acompañar, aconsejar. Así que sintonice, repito, la mejor radio por internet con el programa de Horacio Hernández, que es Matrimonios en la Barca. Y también quiero mandar un saludito muy especial a Woman Evolution, que es la revista para la mujer de América Latina y el mundo entero, que el día de hoy nos manda un mensajito, que en este momento se lo digo, deme un segundito. Nos dice, hoy me comprometo a valorarme más, a aprender sobre mí mismo, trabajar en mis habilidades y talentos, a desarrollar destrezas sociales, enfocarme en lo que quiero y reconocer a diario que soy una persona valiosa, capaz de lograr todo lo que me propongo. Y no necesito más que mi propia aprobación. Mi compromiso es conmigo. Gracias, Woman Evolution. Besotes a la preciosísima Liz. Y, por supuesto, besotes al buen Alex Ortega. Y también a mi vere preciosa, que también trabaja aquí en Anestesia Vespertina. Y bueno que tenemos el día de mañana con el tornillo mayor. Un programa muy especial. OK, dejémoslo así. Perfecto, perfecto. Un programa muy especial, hablando de temas muy especiales. Y todo es muy especial. Y les va a gustar. OK, flojitos y cooperando. Lo cierto, familia bonita, es que mañana, por supuesto, que los esperamos en el café tanatológico, que va a estar buenísimo. Cuéntanos. Mañana vamos a discutir sobre cómo es la muerte para los mexicanos. Ah, chulada. Ay, no, porque. Ah, chulada. Se dice que los mexicanos somos como el patio de la casa para la muerte. Muy particulares, ¿no? Y sí, tenemos ciertas ideas muy curiosas referente a la muerte, pero es bien interesante saber de dónde vienen. O sea, porque obviamente todo lo que pensamos y decimos tiene un porqué. Y todo lo que hemos pensado y dicho en memoria colectiva también tiene un porqué, ¿no? Entonces, mañana, a partir de las 7 de la noche. Así es de 7 a 9, familia bonita. Los esperamos en el café tanatológico que, gloria a Dios, están bastante coquetos. Sí. La gente se va muy nutrida. A nosotros nos dejan muy nutridos. Comuníquese a Casa Marte. Por favor, así búsquenlos en Facebook. También pueden mandarnos un mensajito. De verdad, es maravilloso el tenerlos por allá. La sesión pasada estuvo maravillosa. Sí, nos tocó hasta laborar con una familia. Así es. Nos hicimos llorar mutuamente, de verdad. Estuvo fabu fantástico, así que no se lo pierda mañana. Mañana. Los cafés tanatológicos, familia bonita, del grupo Nava, que Viri Vargas y Bruno Navarro, son una vez al mes. Nos han pedido que lo hagamos más seguido, pero la verdad es que los tiempos no nos alcanzan. Así que aproveche. Es una vez al mes. Y la cuota de recuperación son 50 pesos. Entonces, es solamente que le marque a Casa Marte y ahí se registra. Sí, y ojalá que Tlaloc nos permita estar aquí. Ay, por favor. Digo, hasta el momento se ha portado bastante bien. Pero sí, pero de repente dicen. No, no empecemos. Achíscate, calavera vieja. Mira, vamos al Tlalocán. Y le chingó a su madre. Bueno. Y tú desde el otro día andas queriendo irte al Chichihuanoco. No, no, no. Ya no estoy chiquito. Es lo que yo digo. Estoy chiquito. Estoy chiquito. Estoy chiquito. Bueno. Ok, bueno. Ya estamos en lo último. Me regreso a la premisa con la que inicia. Que creo que eso es importante como para redondear el asunto. Por favor. Bueno, mencionaba que una persona tiene que tener esta visión de decir. Sí, estoy dispuesto a aprender y escuchar y aceptar cosas diferentes. Y es lo que me hace evolucionar. Totalmente. Llega un momento en el que toda creencia genera un sesgo. Lo que se llaman sesgos de creencias, ¿no? En el cual yo creo firmemente y tengo la fe, la esperanza. Saludos a mi señor Gómez. Tengo la esperanza de que esto está bien. Chiste local, chiste local. Tengo la esperanza de que todos los demás sean como yo. Uh, uh, hoy los. Atlalocan. Definitivamente. Porque ya te ahogabas, ¿no? Esto no va a pasar. Exacto. Esto es una fantasía, familia bonita. Entonces, la persona que ha ido por este camino y que lo ha evolucionado es justamente la persona que dice, sí, cierto, yo soy yo, yo soy como soy, pero no por eso voy a hacer que los demás se cambien a ser como yo. Totalmente. Y yo tampoco voy a permitir convertirme en el clon, en el doble, en el limitador de alguien más. Exacto. O sea, se vale decir, ah, tú eres una persona que da conferencias basado en superhéroes. Sí, porque soy yo. Es mi esencia, sí me gusta. Punto. No, no me, no, 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 no me veo además a lo mejor haciendo lo que otros hacen. O sea, creo que una persona que es creativa, una persona que es inventiva, una persona que todo el tiempo está buscando hacer cosas diferentes, es una persona que realmente está pasando por este proceso de evolución aceptando la diferencia. ¿Por qué? Ya hablamos de aceptar la diferencia en el otro, pero también es importante aceptar lo que a mí me va haciendo diferente del ayer. Así es. Porque de repente es como de no nada más es voltear a ver al otro y lo que es diferente. Va, lo que me comparto con los demás, lo que leo, lo que escucho, lo que veo, bla, me va modificando un poquito. Y de repente es importante decir, bueno, sí es cierto, a lo mejor ya me di cuenta de que el fútbol no es el deporte más extraordinario y me voy a dar la oportunidad de ver otros, ¿no? Así es. Y de repente es así como de tu yo interno, ¿no? El que siempre va a estar buscando protegerse, el que siempre va a estar sacando tus mecanismos de defensa, ese inconsciente, te va a decir, no, porque el fútbol es el chido, tú sabes jugar al fútbol, a tu papá le gusta el fútbol, es de lo que eres, bla, 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 bla. Y uno también tiene que aceptar y decir, no, espérate, me estoy dando la oportunidad de ver básquetbol, fútbol americano, lo que sea. Sí, tengo esa apertura. No solamente es ver y buscar la diferencia de los demás. Insisto, el punto clave es, reconozco quién soy, lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, y sobre todo aquello que no se flexibilice a mi persona. Se vale decir, esto no lo quiero modificar, sí, sí se vale decir, porque si no, al rato todos van a hacer lo que quieran de nosotros. Totalmente. O sea, es como decir, no. Se valen los límites. Yo no estoy dispuesto a pasar de esta línea, sí, entonces eso se vale también, es importante uno reconocer cuál es la línea que va a permitir cruzar y cuál es la línea que no va a permitir cruzar. Porque insisto, si no, pues somos un camino libre en el cual todos van a pasar por encima de nosotros, ¿no? Cuando ya llegas a ese grado de comprensión, pues ahora sí es como tener esta apertura. Y lo planteo desde la perspectiva filosófica, porque nos sirve mucho para esto, ¿no? Desde la perspectiva filosófica, cuando una persona acepta algo, acepta una verdad, valió madre. Cuando una persona dice, ah, yo vengo de Diosito, o dice, ah, yo vengo del chango, valió madre. Porque si yo vengo de Diosito, única y exclusivamente voy a creer todo lo que se vaya por este lado. Y todo lo que está de este lado, que puede ser muy fantástico, enriquecedor, que puede ser extraordinario, es más, que me va a dar la oportunidad de conocer cosas a las cuales no estaba habituado a conocer. Voy a decir, no, no quiero y no, no quiero y de repente vas a ser como el perrito en la salchichonería, ¿no? Sí y no. Depende del tema desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si hablamos de un tema muy especial para esa persona, o sea, puede tener mucha apertura en muchas cosas. Pero si hablamos de un Diosito para esa persona y ese Diosito es todo eso fabufantástico y no hay nada más fabufantástico que eso, porque para esa persona ya está y es fabufantástico, no existe más, no le interesa conocer más, pues simplemente ya está en donde quería y se siente en esta zona cómoda y no quiere saber de nada más. Entonces se siente totalmente orgullosa de ese tema y no quiere saber de más. Sin embargo, puede tener esta apertura en todas las demás cosas. Es que no estoy diciendo que lo va a cambiar, simplemente que lo va a conocer. Lo puede conocer, exacto, es que sí lo puede conocer. Porque de repente si llega un punto en el cual, vaya, yo por ejemplo cuando planteo estas situaciones de buscar el sentido de vida y demás, y vaya que ha sido complicado trabajarlo con personas, con sacerdotes, con monjitas y demás, es como el, y si te quitas tus creencias, ¿quién eres? Y uno tiene que llegar hasta ese punto de decir, o sea, realmente me estoy desnudando hasta ese punto, ¿no? Para poder determinar el quién soy, porque me da cuenta es el, yo soy o hijo de Dios o hijo de la ciencia, te estás etiquetando, pero cabronamente. Y llega un momento en el que es un ejercicio saludable el que te puedas quitar esa etiqueta. Y así después te la quieres volver a poner adelante, ¿no? O sea, si después te quieres poner ese manto adelante. Pero sí es importante que lleguemos como a esa idea de decir, no voy a decir que lo demás no. Porque por algo hay un chingo de gente que lo sigue. O sea, no voy a decir que lo demás no, porque al final de cuentas hay mucha gente que tiene otras creencias. Y es importante. Y son, todas son totalmente respetables. Y es importante decir, por ejemplo, ¿por qué hay personas que les gusta los narco corridos? O sea, bueno, pues yo digo, no, son, son, son chingaderas. O sea, jamás en mi vida me voy a poner a, a conocer eso. O sea, y volvemos al punto, ¿qué es lo que determina la evolución? La capacidad de conocer y adaptarse. Y si yo desde un momento digo, y me cierro una idea de algo, ya no, ya estoy perdiendo esas dos capacidades. ¿Por qué? ¿A qué punto sería cerrarte cuando dices, oye, pero fíjate que hay otras cosas? No, 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 ni me platiques. Pero si tienes esta apertura de conocer, de escuchar, vas a tener la oportunidad de reafirmar y decir, sí, gracias, pero no gracias. O es tu oportunidad de decir, a ver, cuéntame más. Exacto, fíjate, la otra vez pasó. Estábamos en la comida y en la hora de la comida en el trabajo, en la fundación, saludos a todos, Cofra y demás. Y de repente salen y dicen, es que no sé si ya vieron la equitación vegana. Y nosotros así como de, ah, chingad, no. Y fue así como de, fue así como de, un concepto que dices, what the fuck, ¿no? Lo tengo que ver para poder decir si me gusta o no. Claro. Y yo les decía, es como leer un libro de Pablo Coelho. O sea, tienes que leer un libro de Pablo Coelho para decir, me gusta o no. No, me gusta, claro. Porque si yo me voy con la idea de, exacto. O sea, porque si me voy con la idea de que, ah, Pablo Coelho escribe de la chingada porque he escuchado memes, autores, cantantes, la, 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 que dicen que escriben de la chingada. Darte la oportunidad. Exacto. O sea, y no quiere decir que porque me doy la oportunidad ya voy a aceptar todo. Simplemente voy a saber el por qué sí y el por qué no. Vuelvo a la parte cuando ponemos en juición, incluso cuando ponemos en duda nuestra propia creencia. Porque ahí es cuando dices, no, espérate, sí, sí, está chida, fundamentada y demás. O también se vale decir, no, espérate, lo voy a modificar. Pero tienes que llegar a ese punto de decir, no, si ya me di cuenta que esto es lo perrón, que esto es lo chido, o ya me di cuenta de que no, que me quiero ir a otra perspectiva. Así es. Pero sí tenemos que llegar a esa idea, incluso de ir en, de, de, de ir en controversia con lo que nos hemos construido. A eso se le llama deconstrucción. Totalmente. Y una, un paso importante para podernos conocer y poder evolucionar, evolucionar es deconstruirnos, no destruirnos. La deconstrucción es agarrar todas mis dimensiones, todos mis elementos, elementos, ponerlos así separaditos, analizarlos de manera objetiva y decir, bueno, este sí, este no, este lo modifico, este lo cambio, este lo quito, este lo, lo cambio por completo por otro, ¿no? Ese lo voy a hacer diferente y con este me voy a quedar. Pero cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Porque nuestra propia creencia nos dice, no, porque esto es lo chido. Y, y tiene también, entra aquí en juego la moral. Sí, claro, o sea, vaya, si tú dices, no, yo voy a ser una persona que va a implementar un deporte de patear señoras en la calle. O sea, no, o sea, ahí estamos hablando de que tiene que ver mucho con los roles que estás jugando. O sea, no es lo mismo ser el rol de papás, el rol de hijo, no es lo mismo ser el rol de soltero, el de compareja, no es lo mismo ser el rol del maestro que el de la luna. Y tienes que saber exactamente cuál es el rol. ¿Cuál es el rol que estás jugando, no? Porque de repente, pues, ahí vienen estas situaciones, ¿no? El típico chavo ruco que no acepta que hay un cambio en él. El típico, los pleitos en pareja porque, pues, no aceptan de que ya son parejas y que no podemos andar por la vida. Claro. El típico, este, ya soy trabajador, ya me tengo que levantar a tal hora y cumplir con cierto horario, o sea, es importante que aceptemos como ese cambio, como esas estructuras diferentes que la vida nos va poniendo, pero a través de esta deconstrucción. Y es bien complicado, sí, sí es bien complicado porque es más fácil caer en blandito. Claro, estar en tu zona de confort. Exacto, yo caigo en blandito cuando digo, es que esto es así y no se mueve. Así me gusta y tan, tan. Y así es. Oye, pero que fíjate. O estamos como el perrito, ¿no? Y la viejita del amecedor. O sea, me duele, le duele lo suficiente para quejarse, pero no para moverse. Así es, entonces, no, está de la chingada esto. ¿Ya hiciste algo? No, pues, ¿para qué? Si está de la chingada, ¿no? Entonces, de repente viene la quejadera, la quejadera, la quejadera, pero no hay nada de acción. Entonces, realmente evolucionamos cuando actuamos o cuando accionamos mecanismos que nos hacen ser estas personas que decimos, yo soy así, esto sí lo tomo, esto no lo tomo, pero también con la flexibilidad de decir, bueno, a lo mejor ahorita soy hijo de Diosito. A lo mejor en 30 años voy a aceptar que soy el hijo del chango. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe? No, yo sí parezco hijo de chango. O a lo mejor dices, soy hijo del chango y luego dices, soy hijo de Diosito. Exacto. O sea, pero es como esta idea de decir, sé que las vivencias, mis experiencias, mi propio desarrollo físico, mental, emocional me va a llevar a situaciones diferentes. Y evidentemente todas las personas tienen un desarrollo físico, mental, emocional diferente en el que no simplemente vas a decir todo está como el día de ayer. Y cuando tú logras tener como esa apertura de decir, no, espérate, o sea, yo estoy siendo yo mismo. Creo que es cuando estás llegando a esta evolución. Totalmente. O sea, cuando dices, soy yo mismo, me deconstruí y logro identificar y vivir como yo quiero. Ahí es cuando dices, ya, ya dimos un paso en estas diferencias, pero no lo logras hacer hasta que no te pones en controversia con otros y contigo mismo. Entonces creo que ese es el paso a evolucionar a través de la diferencia. Ah, chulada. Me encantó, me encantó. Hay que, hay que tener apertura, familia bonita, de escuchar, de investigar. No nos podemos quedar con lo primero que vemos. No nos podemos quedar con lo primero que escuchamos. No nos investigamos, investiguemos qué está pasando primero conmigo, qué está pasando conmigo. Tener esta apertura, como comenta Bruno, de poder deconstruirnos, de poder escuchar de otras personas, de poder meter conocimiento de otro tipo, poder escuchar otro tipo de música, ver otro tipo de películas y reafirmar y confirmar que no te gusta, ¿no? Porque al tiempo, al paso del tiempo, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, al paso del tiempo estamos cambiando, estamos modificando. Y a lo mejor no me encantaban las películas de terror, pero a lo mejor hoy sí, como que ya empezó, ándale, como que ya empezó un algo que como que ya me encantó. A ver qué va a pasar. Claro. No, a lo mejor puede ser, familia bonita. Y es que somos seres cambiantes. Nos guste, no nos gusta, estemos de acuerdo o no. Y así como vamos cambiando físicamente por fuera, pues también cambiamos por dentro. Sí, claro. Y al final de cuentas hay rasgos característicos de nosotros. Hay rasgos que son como igual físicos, ¿no? O sea, hay personas que tienen los mismos ojos hasta que son niños. Bueno, se los cambian, pues, pero los mismos rasgos en los ojos desde que son niños. La misma mirada. Ajá, ¿no? Pero a lo mejor estás un poquito más caídos tus ojitos, ¿no? Pero sigue siendo la misma mirada y es un rasgo característico, ¿no? O la sonrisa. Ajá, ¿no? A lo mejor ya tiene sus arruguitas, pero puede ser la misma sonrisa. Exacto, ¿no? Entonces, sí existen esos rasgos característicos incluso en nuestra forma de pensamiento. Así es. Sí los existen y también es importante aceptarlo, ¿no? O sea, si tú te das cuenta de que eres una persona así, pues, medio agrita, pues, haz las pasas con ser agrito. O sea, no estés quejándote de, no, pues, simplemente, yo sí soy agrito y punto, ¿no? Y me gusta y lo disfruto. Ajá, y le tomo un, y lo aprovecho. No me aprovecho de eso, aprovecho que soy así, ¿no? Porque hay ciertos lugares, ciertas situaciones en las que el ser agrito me trae beneficios. Claro, te conviene. Claro, no, más que conviene, o sea, es como de, para todo hay un espacio. Ajá, o sea, y soy útil siendo agrito en tales y tales lugares, ¿no? Punto. Si te aceptas, dejas de pelearte contigo. No, o sea, o hay un meme que me encanta, ¿no? Que dice, no sabes cuántas cumbias te has perdido de bailar, pues, eres el metalero malo, ¿no? O sea, pues, de repente dices, pues, sí, soy metalero, pero, pues, me gusta bailar y sé bailar, ¿por qué no bailar, no? Y me encanta Chicochei. Ajá, no, o sea, pero cuando dices, no, pues, sí me gusta Chicochei, Miqui Laura y todo, pero, pues, no sé bailar, pues, no, pues, las disfruto, sí. Que se pasea. Bueno, entonces, sí, es como de, va, o sea, acepto de que me gustan esas cosas. O sea, a lo mejor no me va a poner a ver, no va a ser alma de la fiesta, pero disfruto escuchar esas cosas, ¿no? Claro, y aparte, pues, también nos mueve emociones, sensaciones. Exacto, o sea, la música no solamente mueve el cuerpo, mueve cosas dentro de nuestro ser. No, precisamente tienes que estar bailando y brincando, porque a lo mejor por dentro tienes un enano en el timo que anda haciendo lo suyo, ¿no? Anda haciendo de las suyas, aunque tú no te estés moviendo. O un gato blanco baila bien. Ah, sí, ok. Entonces, es cuando nos damos cuenta de que sí, efectivamente, reconozco esos rasgos que hay en mí y me doy la oportunidad de decir, pues, hay cosas diferentes, ¿no? O sea, me doy la oportunidad, sobre todo el aceptar la diferencia y el meterme en las diferencias, debe de servirnos para poder consolidar quiénes somos. Totalmente. Nos llega un saludito corriendo, nos dice Daniela González, saludos para Evolución Constante, saludos a Viri Vargas y al maestro Bruno. Saludos. Muchas gracias, preciosa Daniela, y pues, bueno, desgraciadamente, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, familia bonita. Es un placer estar aquí con ustedes y muy en especial, es un placer tenerte nuevamente, por enésima vez, cliente frecuente. Sí, no, ya ni las contamos, cliente frecuente de este programa, y además de la familia Guanatos. Así es. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Por acompañarnos, gracias por compartirnos de la manera tan hermosa y tan preciosa que siempre. Y tan diferente, tan única y genuina, como lo sabes hacer. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estaremos cuando sea muy requerido. Sabes que esta es tu casa y que nos encanta platicar así. Y familia bonita, ya sé que se lo hemos dicho infinidad de veces, pero así como nos ve platicando aquí. En todos lados. Así es, es una chulada, de verdad, estar platicando las mil horas, porque así nos podríamos ir. Nos hemos quedado noches enteras platicando así. Es maravilloso. Y de cualquier cosita, ¿no? Y somos ejemplos de estas benditas diferencias, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no es precisamente que nos deschonguemos, no es precisamente que nos peleemos. Es simplemente escuchar las benditas diferencias y decir, ¿sabes qué? No, no estoy de acuerdo, no me gusta, no comparto, pero te respeto y qué lindo escucharte, ¿no? O al revés, fíjate que eso no lo había pensado así. Déjalo, lo veo otra vez. Así es, así es. Entonces, gracias, gracias por abrirnos esta. Y esta parte, ¿no? De que a pesar de que puedan ser diferencias muy marcadas porque nos ha pasado. Totalmente. Decimos que no, si está acá. No, pues yo no creo eso. Yo tampoco. Bueno, besito y buenas noches. Tan, tan. O sea, porque no tendría que trascender más allá de eso, ¿no? No, porque son tus creencias y por algo las crees, porque son tus gustos y por algo te gusta. Igual en un trabajo, ah, nos tomamos de acuerdo, no pensamos la misma, no nos traen unas cosas, bueno, mañana nos vemos. Punto. O sea, creo que debemos de llegar como a esa parte de decir, bueno, pues a mí no me gusta eso, a ti sí, pues. Date. Ajá. O sea, entonces creo que eso es algo importante y creo que eso es lo que nos llevó a hablar de eso el día de hoy. Maravilloso, maravilloso tenerte por acá, infinitamente agradecida. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Y pues bueno, agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire, por supuesto a usted el favor de su atención. Familia bonita, si usted cree que conoce a una persona porque convivió con ella hace un tiempo, déjeme, le digo algo, usted ya no la conoce porque esa persona no es la misma y usted tampoco lo es. Entonces, repito, agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire, por supuesto a usted el favor de su atención. No me queda más que desearle éxito rotundo, salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero. Cuando pueda, tenga descanso placentero. Y acuérdese que no está solo. De este lado está Bruno, el tornillo mayor, Bruno Navarro. De aquel lado está Isra, de aquel lado están ustedes, de este lado estoy yo, Viridiana Vargas, Viripa, los cuates. Acuérdese, ustedes y nosotros estamos juntos en esto, en evolución constante. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias por habernos acompañado. Y no olvides, el crecimiento no es lineal y nunca termina. Seamos más para servir mejor. Su amiga y servidora, Viri Vargas. Suscríbete, si no olvides. Busc Sabbath.